Bienvenidos, bienvenidas. Retomamos nuestra sesión de diálogos con escuelas. Escuelas de las que estamos aprendiendo. Escuelas que nos permiten ver cómo trabajan día a día para tratar de mejorar en el proceso de articular con equidad la presencia, el aprendizaje y la participación. Elementos fundamentales, como veíamos en la primera sesión y que son centrales a la hora de entender de qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva. Y todo ello también desde la mirada de que no hay modelos de escuelas. Cada escuela debe encontrar su camino desde sus fortalezas, sus necesidades, su contexto. Hoy vamos a ver cómo el aprendizaje cooperativo puede ser una herramienta de gran utilidad para configurar contextos, como estamos diciendo, inclusivos. En donde podremos ver cómo el apoyo entre el alumnado es un elemento central. El alumnado, como nos decía Gordon Porter, como ingrediente fundamental para una educación inclusiva. Damos la bienvenida también y adelantamos nuestro más profundo agradecimiento a los compañeros y a las compañeras que hoy nos acompañan. Tenemos el placer de contar hoy con José Ramón Lago, nuestro compañero de la Universitat de Vic, que nos va a presentar las escuelas que tan generosamente han ofrecido hoy a compartir con nosotros todo lo que han trabajado, cómo lo hacen, lo que han aprendido y lo que les queda todavía. Y que también nos va a ayudar a contextualizar precisamente el elemento también importante de hoy, que es el aprendizaje cooperativo. Recuerdo antes de dar la palabra a José Ramón que las personas que nos están acompañando pueden utilizar el chat para compartir sus reflexiones, sus impresiones, si quieren hacer hincapié en algún aspecto o alguna duda. Reflexiones que posteriormente nuestras compañeras Mariluz Fernández y Lucía Sánchez retomarán al final de la sesión de hoy. Pues sin más, doy la palabra a José Ramón Lago. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, como profesor de la Universidad de Vic y como persona que coordina, está en la Comisión Ejecutiva Coordinadora de la Red Kélido para el Aprendizaje Cooperativo para la Inclusión, me gustaría agradecer a Equideil la invitación que nos ha hecho para poder participar en estas participaciones de centros e instituciones que están implicándose en llevar a cabo diferentes experiencias para caminar y caminar juntos hacia la inclusión. Caminar juntos es más fácil que cuando uno camina solo. Para nosotros es una satisfacción poder compartir el camino con toda la buena gente que a lo largo de estas previas sesiones han ido explicando cómo son sus experiencias de aprendizaje cooperativo y de las que hemos aprendido ya algunas cosas. Y con todos los que estáis escuchando toda esta sesión, es un gusto poder participar con vosotros. El centro de la presentación de hoy serán dos centros de la Red Kélido del Aprendizaje Cooperativo para la Inclusión. Yo lo único que voy a dar es un cierto contexto de por qué hablamos de una red de la Red Kélido del Aprendizaje Cooperativo para la Inclusión y estos dos centros para explicar dónde se inscribe su trabajo. Bueno, la Red Kélido del Aprendizaje Cooperativo para la Inclusión y estos dos centros para explicar dónde se inscribe su trabajo. Bueno, la Red Kélido del Aprendizaje Cooperativo para la Inclusión y estos dos centros, como dicen sus estatutos y su página web es una asociación que ha sido promovida por el Grupo de Investigación y Atención a la Diversidad de la Universidad de Vic, más concretamente por la línea de cooperación entre alumnos, colaboración entre profesores y apoyo en la mejora de las prácticas inclusivas. La red está formada por aproximadamente unos 60 centros de toda España y ya que sabemos que hay conectada gente de Chile y espero que muy pronto también con alguna gente de Chile, con el que empezamos a trabajar ya dentro de unos meses y es una red que ha llevado a cabo durante todos estos años el proceso de implementación del programa Cooperar para Aprender, Aprender a Cooperar como una estrategia para la inclusión mediante un proceso de acompañamiento que nosotros llamamos ayudar a enseñar a cooperar, es una propuesta de aprendizaje cooperativo que se elaboró después de dos proyectos de investigación dirigidos por nuestro bien querido profesor Pera Puyolás entre los años 2006 y 2009 y que ha generado un espacio que es el que estáis viendo ahora en la pantalla que es en el que muchos centros a partir del año 2006-2007 empezaron a introducir el aprendizaje cooperativo como una estrategia para la inclusión. En el año 2015, después de algunos años realizando procesos de asesoramiento con la red, un buen número de centros que estaban implementando el aprendizaje cooperativo, constatamos que después de estar llevando esto dentro del centro pues que nos pedían que pudieran continuar teniendo entornos donde pudieran seguir compartiendo las dudas, las experiencias, las inquietudes que les estaba produciendo todo el avance del aprendizaje cooperativo para la inclusión. Esto nos llevó, como decía, a constituir en el año 2015 la red y la red se estructura fundamentalmente en tres pilares o espacios de trabajo donde los miembros intercambian sus vivencias. Hay un espacio central que son los grupos Kélidon para el aprendizaje cooperativo para la inclusión. Retomando una afirmación formulada por Javier Lonrubia, nosotros entendemos que la innovación educativa en los centros no es posible sin la inclusión. Todo proyecto de innovación debe llevar implícito un proceso de mejora de la inclusión en el centro y que al mismo tiempo los proyectos que quieren promover la inclusión deben mejorar e innovar los procesos de aprendizaje dentro de los centros para que sean más inclusivos, más equitativos y que generen mayor cohesión. Estos grupos Kélidon de aprendizaje cooperativo basados en este principio, pues algunos se centran en cómo el aprendizaje cooperativo online y las TIC nos pueden ayudar a los procesos de inclusión. Hay otros que abordan cómo el aprendizaje cooperativo en los equipos donde hay alumnos que encuentran más barreras tienen que preocuparse específicamente de cómo se ajusta el aprendizaje cooperativo en estos equipos. En otros van a trabajar cómo el aprendizaje cooperativo es capaz de, en las propuestas didácticas integradas y globalizadas, el trabajo por proyectos, el trabajo por ámbitos, pues cómo en esos contextos es necesario tener muy en cuenta principios de la inclusión y cómo el aprendizaje cooperativo contribuye a ello. Creemos que es muy importante para la inclusión todo lo que tiene que ver con las cohesiones de los grupos de clase y con los entornos emocionales positivos para los alumnos. Y el aprendizaje cooperativo debe contribuir a mejorar estos aspectos para mejorar la inclusión de todos los niños y las niñas. Otros equipos que se centran en esa problemática tan especial que se produce en educación infantil con la inclusión y donde la cooperación entre los niños es también algo muy importante para que desde el principio ese apoyo entre los alumnos sea un elemento fundamental de inclusión. La inclusión busca la autonomía de los alumnos y las alumnas, que ellos por sí mismos, cuando dentro de las escuelas desarrollan equipos cooperativos que van a tratar de incluir a los compañeros y compañeras que encuentran más barreras, más allá de la escuela lo puedan hacer. Para eso es muy importante que se organizen como equipos y hay un grupo que trabaja cómo se organizan los equipos como equipos en planes de equipo. Claro, para que la inclusión sea efectiva necesitamos que no sean uno, dos o tres profesores, sino que sea algo que afecte a toda la institución. Y por tanto, hay un grupo KELIDON que se preocupa mucho de cómo el aprendizaje cooperativo es un elemento institucional, es un elemento generalizado en todas las aulas para apoyar la inclusión. Estos grupos KELIDON están formados, como estáis viendo, por 10, 12 educadores de diferentes centros KELIDON. Son cada uno de los centros KELIDON aporta, dos, tres, cuatro profesores que están trabajando aquí y son los motores de un proyecto de trabajo que desarrollan durante dos años, al final del cual lo comparten con otros profesores y profesoras. mediante el segundo gran pilar, que son las jornadas y simposios de aprendizaje cooperativo. Ahí es donde intercambiamos experiencias, ponemos en común, invitamos a los centros de la zona, una vez al año, a compartir nuestras experiencias de cooperación en inclusión. Y es ahí donde sale el tercer gran espacio, que es cuando en estos simposios se identifican algunas dificultades, algunos problemas, algunos centros, algunos elementos que nos interesan especialmente, desarrollamos proyectos de investigación en el grupo de investigación GRAT, donde participan varios de los centros de la red. recogiendo el trabajo del grupo KELIDON en aprendizaje cooperativo con alumnos que encuentran más barreras, desde hace dos años estamos desarrollando un proyecto que lleva por título la colaboración entre el profesorado en el desarrollo cooperativo para el aprendizaje cooperativo como estrategia para la inclusión del alumno que encuentra más barreras. Las compañeras de los centros de la FON y de los centros de TUI han participado en este proceso. Yo no quiero sacarles más tiempo, ellos os van a explicar de manera muy clara cómo han encontrado que hemos ido utilizando y mejorando el uso del aprendizaje cooperativo para la inclusión. Si os parece, empezamos con el centro de la FON de Manresa y donde Laya y Marta os van a explicar cómo ellos entienden, cómo ellas entienden la inclusión y cómo han participado durante todo este tiempo en estos procesos. Laya, Marta, cuando queráis, adelante. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Pues voy a empezar yo. Os voy a compartir también mi pantalla con un power que hemos creado, con Marta. Pues bueno, nosotros vamos a empezar con la Escuela LA FON. Queremos presentaros esta charla del camino a una escuela cooperativa, inclusiva y competencial, que es un poco como nos definimos. Vamos a empezar un poco concretando en la escuela. Luego pasaremos a la organización del profesorado, pero también de los alumnos. Y por último entraremos en el aprendizaje cooperativo, que es lo que nos interesa, hablando de la diversidad, del alumnado con necesidades educativas especiales, del ayudante intensivo, que es una figura muy concreta que tenemos aquí, y algunos recursos. Pues en primer lugar, la Escuela LA FON es una escuela pública de máxima complejidad, que incluye educación infantil y primaria. Es una escuela con más de 50 años de historia, que está ubicada en un barrio obrero de Manresa. Es capital de comarca. La escuela tiene 403 alumnos y unos 40 maestros. Y cuenta con un recurso que se llama CIEI en Cataluña, que sería un apoyo intensivo a la educación inclusiva. Son 15 alumnos y también tenemos una dotación de aula de acogido. Decir que en este caso, el alumnado es atendido dentro del aula ordinaria, no existe una aula fuera para ser atendido. La línea de trabajo, por lo tanto, del centro es el aprendizaje cooperativo. Y concretando en el alumnado, pues decir que tenemos más de 20 nacionalidades distintas, 19 informes de reconocimiento de necesidades educativas especiales, pues concretamente 4 discapacidades intelectuales, una discapacidad motriz, 11 trastornos del aspecto autista, 2 retrasos del desarrollo sin etología clara y una discapacidad auditiva moderada. 30 de los alumnos son recién llegados, es decir, menos de 3 años en el sistema educativo catalán y 67 alumnos con plan individualizado. Y también veis que más de la mitad del alumnado es considerado en situación socioeconómica desfavorizada. Ahora va a seguir Marta. Muy bien. Nosotras queríamos destacar la organización de nuestro centro. Por un lado, la organización del alumnado. Oficialmente es una escuela de doble línea, pero internamente hemos triplicado los grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que en primaria, en vez de tener 18 aulas, en primaria, disculpadme, tenemos 18 aulas en vez de tener las 12 que nos pertocarían. Entonces, los especialistas de educación física, inglés y música también son tutores, juntamente con los maestros generalistas. Así pasamos a tener tutorías de entre 15 y 17 alumnos. Y estos grupos se pueden mantener en todas las asignaturas troncales, es decir, en tutoría, en lenguas, en matemáticas y en conocimiento del medio. Pero para las especialidades se hacen grupos grandes. Como veis en la diapositiva, el grupo de cuarto A y la mitad del C forman el grupo de cuarto 1 y la otra mitad del C y el grupo de cuarto B forman el grupo de cuarto 2. Entonces, la mayor parte de las horas de la semana se encuentran en grupos reducidos, cosa que ya implica una medida de atención a la diversidad, porque el tutor o tutora puede llegar más al alumnado. Y por lo que respecta a infantil, tenemos cuatro clases de alumnos de I3 y I4 mezclados y dos clases de I5. ¿Cómo se encuentran los alumnos distribuidos en el aula? Pues como antes os ha comentado Laia, nuestra línea metodológica es de aprendizaje cooperativo. Por lo tanto, los alumnos se encuentran con su grupo base. En el aula hay cuatro o seis grupos base, dependiendo si están en grupos triplicados o en grande grupo. Estos grupos están formados por cuatro o cinco alumnos y los elaboran los tutores, juntamente con las maestras de atención a la diversidad, el mes de junio del curso anterior. Es decir, cuando empezamos en septiembre ya tenemos los grupos formados. Valoramos un alumno que sea más capaz de dar ayuda, con otro que necesite más ayuda. Y añadimos dos más del aula. Cabe destacar que estos grupos se mantienen durante todo el curso y en todas las áreas. Cada miembro del grupo tiene un cargo cooperativo concreto. Y a lo largo de todos los cursos, todos los alumnos acaban pasando por todos los cargos cooperativos. En conclusión, para mejorar la organización del alumnado, desde el centro hemos buscado la manera de tener ratios más pequeñas en las aulas y el trabajo mediante equipos cooperativos para favorecer el aprendizaje entre iguales. Ahora pasaremos a la organización de los docentes. El equipo docente se encuentra distribuido por ciclos. Y en cada ciclo encontramos los maestros generalistas y los especialistas de educación física, inglés y música. Además, en cada ciclo hay una maestra referente de atención a la diversidad que lleva los casos concretos de esos niveles. Por ejemplo, Laia es referente de ciclo inicial y lleva los casos de primero y segundo, mientras que yo soy referente de ciclo medio y llevo los casos de tercero y cuarto. Importante, realizamos co-docencia en muchas franjas del horario, ya que las maestras de atención a la diversidad intervenimos dentro del aula y además se reparten las horas disponibles del resto de docentes. Así, como os ha comentado antes Laia, la atención a todo el alumnado se da dentro de las aulas ordinarias, incluso de aquellos que forman parte del recurso CIEI. En cuanto a la gestión del aula, podemos optar por diferentes modalidades. Cuando todos los grupos hacen la misma actividad cooperativa y hay solo una maestra, esta maestra puede elegir centrarse solo en un equipo cooperativo en concreto. Cuando todos los grupos hacen la misma actividad cooperativa, pero hay dos maestras en el aula, nos podemos dividir los equipos y una maestra atiende tres y la otra maestra atiende a los otros tres grupos. Cuando la mitad del aula realiza una actividad cooperativa y una maestra se centra en ellos, otros pueden realizar una actividad autónoma y la otra maestra se puede centrar en el resto de grupos. O, finalmente, cuando la mayor parte de los equipos realizan una actividad autónoma y solo uno realiza una actividad cooperativa. Entonces, la maestra del aula se centra en ese equipo y también va pasando por el resto. Entonces, todo depende de si somos una o dos maestras en el aula y de la modalidad que escojamos. Ahora vamos a centrarnos en el porqué y en la evolución del aprendizaje cooperativo en nuestra escuela. Bueno, como habéis visto al inicio de nuestra presentación, tenemos una escuela muy grande y muy diversa, con muchas necesidades dentro del aula. Entonces, sobre el año 2013 surgió la necesidad de unificar las diferentes metodologías que habían en el centro y crear una misma línea de trabajo para tener una pedagogía coherente y poder dar respuesta a las necesidades crecientes en el aula. Entonces, decidieron iniciarse en el proyecto de aprendizaje cooperativo. Para ello, durante tres cursos, todo el claustro hizo una formación interna para asegurar una correcta implementación de la metodología y fue impartida por la Universidad de Vic. En el año 2017 decidimos entrar en la red Kellydon para poder compartir las experiencias y seguir aprendiendo. En el 2020, el Departamento de Educación nos dio un reconocimiento como centro innovador por el proyecto de educación inclusiva a través del aprendizaje cooperativo, pero paralelamente se detectó la necesidad de reanudar un nuevo asesoramiento, ya que quedaban pocos maestros que hubieran recibido la formación inicial. Entonces, en el año 2021, con el asesoramiento de José Ramón Lago, llevamos a cabo una revisión de nuestro proyecto de aprendizaje cooperativo y los siguientes cursos lo que hemos hecho ha sido implementar los nuevos cambios y seguir formando los nuevos miembros del equipo docente. Las aulas se reorganizan para poder dar cabida a este aprendizaje cooperativo y en todas las aulas los paneles del aprendizaje cooperativo, el espacio donde guardamos los planes del equipo, los dedos de sesión en la mesa, sus funciones, sus cargos cooperativos, también el material compartido, todo está establecido para que el alumnado, en la mayoría de áreas, pueda trabajar de esta manera. Y ahora, introduciéndonos en lo que es el alumnado con necesidades educativas especiales para poder fomentar la inclusión, pues, como ha dicho Marta, los inicios de la escuela pretendían que este aprendizaje cooperativo de dar respuesta a una línea de escuela conjunta, pero también dar respuesta a las necesidades crecientes que cada vez tenía más el centro. Trabajando cooperativamente, pues, lo que conseguíamos era que todo el alumnado participara a su manera de las actividades del día a día en el aula y se fomentara la inclusión en todo momento. A la vez que, entre todos, aprendíamos a dar ayuda, a entender la diversidad y a relacionarnos. Esto es lo que nos permite este aprendizaje cooperativo. Y ante esta necesidad de diversidad que había, pues, algunos equipos base pueden tener alumnado con muchas barreras para el aprendizaje. Y esto conlleva dificultades para participar en el grupo. ¿Cómo el aprendizaje cooperativo, pues, nos da esa ayuda para dar esta participación? Pues, por ejemplo, con los cargos cooperativos adaptados o adecuados a sus necesidades, en este caso, vemos a un niño que hace la función de material, la de recoger y repartir el material. ¿Lo puede hacer de forma autónoma? Pues no. Tiene un compañero que lo ayuda, que lo acompaña, le dice dónde puede dejar el material. Pero, a la vez, este cargo cooperativo le permite a este alumno aprender cosas concretas de su plan individualizado. Por ejemplo, cuando reparte el material, pues, identifica el nombre de sus compañeros. Adaptando el cargo cooperativo nos permite adaptarnos a sus necesidades. Otra cosa, por ejemplo, pues, adecuar la estructura cooperativa. Como sabemos, el aprendizaje cooperativo se da a través de unas estructuras que nos permiten la participación. En este caso, tenemos dos ejemplos de lápiz en el medio. Como vemos en una de las imágenes, pues, en vez de un lápiz, hay un pegamento en el medio. Porque uno de los alumnos, pues, su tarea requiere, pues, pegar algunas partes que le faltan en vez de escribir, que es lo que pueden hacer los otros. En otra imagen tenemos unas pegatinas. Además, este alumno identifica los números en vez de escribirlos. Este aprendizaje cooperativo lo que nos permite es adaptarnos al nivel de competencia del alumnado. Vamos a ver un vídeo ahora. Os voy a compartir otra pantalla. Nos encontramos con una alumna. Esta alumna presenta síndrome de Down y una discapacidad intelectual moderada. Vamos a ver también un lápiz en el medio. Sus compañeros están haciendo una actividad de catalán de las sílabas, separar palabras en dos y tres sílabas. Y ella está haciendo una actividad de reconocimiento del número dos y el número tres. Vamos a ver esta compañera que le da la ayuda. Esto es un aula de segundo de primaria. Y también tenemos que tener muy en cuenta que a un lado está una maestra que está guiando, está acompañando y está modelando esa ayuda. Se pueden hacer dos actividades alternativas dentro del mismo equipo cooperativo, trabajando a su nivel y a sus conocimientos. Además, Laia, aquí vuelve a pasar lo que veíamos en la imagen anterior, que aunque es la actividad del lápiz en medio, dos de los miembros sí que escriben con el lápiz, mientras que la otra niña lo que hace es pegar con la cola, aunque sea la estructura del lápiz en el medio. Vamos a seguir ahora con el ayudante intensivo, que es lo que antes os he avanzado un poco. En estos casos del equipo base, muchas veces, cuando tenemos un alumno con tantas necesidades, no solo es el alumno el que necesita este acompañamiento y este apoyo, sino también sus compañeros. Cómo ayudar, cómo estar presente con este alumno que tanto necesita. Entonces, desde la escuela se dio esta necesidad y creamos esta figura del ayudante intensivo, que no es nada más que, de manera ordenada y secuenciada, establecer este apoyo que van dando sus compañeros. Lo hacemos a través de las tutoras, de las maestras, del personal de apoyo, que está regulando y haciendo, por ejemplo, tutorías en equipo para dar estrategias a este equipo y poder ayudar mejor. Por ejemplo, hay un compañero que cada semana se va cambiando y da más ayuda a este otro compañero, para no sobrecargar a ese mismo y también para que todos pasen por este proceso de ayuda. Lo que queremos conseguir son estas estrategias de preparación para la participación, acompañamiento en la participación, modelar la ayuda y acompañar en la ayuda. Esta es la faena que también hacemos por parte de las maestras de educación especial. Queremos conseguir la presencia y participación y progreso de todo el alumnado. Vamos a ver también un vídeo, en este caso, con esta alumna que se ve en esta fotografía. En este caso también están haciendo un lápiz en el medio. La maestra está dictando unas palabras. Es una actividad aparentemente muy sencilla. Y esta alumna que presenta parálisis cerebral no escribe de forma autónoma. Entonces, lo que tiene son unos dibujos que los compañeros, en concreto el de su derecha es quien está haciendo este ayudante intensivo. Y cuando ella reconoce la palabra que la maestra está diciendo, el secretario del equipo empezará a escribirla en color amarillo, para que luego ella pueda desenvolver la actividad de forma más autónoma, resiguiendo las palabras. En este caso, esta semana, le debería tocar a este compañero, pero van a pasar todos por este proceso de acompañamiento. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo termina la tarea encomendada. Y seguimos viendo este apoyo por parte del compañero. Más intensivo, en este caso. Aquí también es necesario destacar la preparación que ha habido de las maestras del aula, porque previamente han pensado qué actividad iban a hacer, con qué estructura y cómo la iban a adaptar a este equipo. En este caso era un dictado de palabras y las palabras que la maestra decía para todo el grupo las habían plasmado con imágenes en una ficha para esta niña en concreto. Entonces, la niña hacía la misma actividad que todo el resto del grupo, porque era un dictado, pero ella tenía que identificar la palabra con el dibujo. Y posteriormente, después de que el secretario le hubiera escrito la palabra, ella la reseguía. Muy bien, pues para ir terminando nuestra parte, os hemos dejado aquí algunos recursos que a nosotros nos funcionan mucho para cuando trabajamos en equipo cooperativo, para dar, por ejemplo, soporte visual a estos alumnos en concreto, pero que funcionan para toda la clase. Por ejemplo, el Classroom Screen es nuestro mejor aliado para los cargos cooperativos, para representar el tiempo, para representar el moderador que da silencio, que pide silencio. La aplicación AraWor con todos los pictogramas. Trabajamos también mucho con el sistema PEX en la escuela. Por ejemplo, también tenemos horarios pictografiados. Y, por ejemplo, aquí también volvemos a tener a la misma alumna con un teclado adaptado para poder mejorar esta participación en equipo. En vez del ordenador que todos tienen, pues ella también lo hace con su teclado adaptado. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Laia. Una espléndida participación. Hemos disfrutado mucho viendo cómo hacíais participar a los alumnos que encuentran más barreras. Bueno, nos cambiamos de mar y nos vamos al Atlántico. Marta y Nuria, en la escuela número uno de TUI, justo en la raya con Portugal, pues nos van a explicar cómo ellos han entendido el aprendizaje cooperativo. Marta y Nuria, cuando queráis. Hola, buenas tardes a todos y a todas. No sé si veis la pantalla ya. Sí, la vemos. Perfecto. Vale, pues nada, vamos a comenzar. Nuestra escuela es una escuela muy pequeñita que hace frontera con Portugal. Es una escuela familiar de 225 alumnos y un poquito lo que vamos a contar es la trayectoria partiendo de las necesidades. Como decía José Ramón antes, se trata de un proceso de mejora constante, ¿vale? Desde que empezamos y seguimos en ello y seguimos aprendiendo, por supuesto, ¿vale? en el camino hacia la inclusión. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de centro, que comenzamos con la formación de cooperativo en el año 2010-2011. Ahí teníamos un aula de educación especial, que lo que nos concedían, pues, los beneficios que obteníamos de ese aula eran sobre todo los recursos humanos, pero teníamos al alumnado la mayor parte del tiempo en este aula de educación especial. Era un aula de educación especial preferente en alumnado TEA, porque, bueno, a día de hoy tenemos, pues, 23 casos con TEA en el centro. Y en el Baiso Miño, pues, es un factor importante. Cada vez hay más niños con autismo. Entonces, había la necesidad de crear este aula y se creó en el número uno. Ahora hay varias más por el Baiso Miño, pero en principio, pues, había creado en nuestro cole. Si seguimos caminando, ya en el 2016, en el 2017, lo que hicimos fue, pues, iniciarnos en el trabajo por tareas y en las metodologías activas. Y comenzamos en el equipo directivo, además. Y paralelamente, lo que hacíamos es, en ese aula de educación especial, diseñábamos pequeñas tareas en cooperativo, pero siempre de manera aislada. No se hacía en todas las aulas tampoco y el alumnado del aula ordinaria bajaba puntualmente a hacer ciertas tareas, pues, con el alumnado de educación especial. Lo que hicimos fue, un poco ahí ya, empezar a diseñar también las situaciones de aprendizaje y incorporábamos dentro el cooperativo. Si seguimos caminando, ya nos fuimos al año 2018-2019, lo que hacemos es deshacer las aulas de educación especial y todo el alumnado se va a las aulas. Entonces, puntualmente, los alumnos siguen saliendo con sus profes de PT y AL, pero intentamos eso, ya hacer pequeñas tareas, hacer pequeñas situaciones de aprendizaje, donde ya esté más incorporado el cooperativo. Y ya es parte de nuestra cultura de centro, porque lo que hicimos fue incorporarlo ya en el proyecto educativo. Entonces, veíamos que aún así no se llevaba a cabo en todas las aulas, que era nuestra pretensión como equipo directivo, ya que estaba incluido en el proyecto educativo. Así que en el año 2019-2020, partiendo de la necesidad de centro, empezamos a trabajar por ámbitos. Cuando empezamos a trabajar por ámbitos, pues, lo que se garantizaba era que todo el alumnado tuviese la oportunidad de trabajar en equipos cooperativos con el objetivo de que fueran ellos los responsables de la inclusión y diseñar tareas desde infantil hasta sexto de primaria, donde el cooperativo se trabajase en todas las aulas. Aquí también se crearon las parejas pedagógicas, lo que beneficia un poco el cooperativo, porque podemos llevarlo a cabo dos profes dentro de un aula y, además, también reducida, porque lo que hacemos ahí es que, en vez de tener 25 alumnos por aula, los desdoblamos y son grupos mixtos, pues, de diferentes edades. Y así conseguimos, eso, teniendo los mismos recursos, una organización que nos permita avanzar, pues, en el ámbito de la inclusión. Y en esto seguimos ahora mismo. Bueno, pues, yo soy Marta, llevo trabajando con Nuria muchos años en este cole, más de una década, y, bueno, a veces nos resulta como difícil resumir toda esa trayectoria, pero nos sentimos muy satisfechas cuando hacemos esa línea del tiempo, porque, pues, un poco el resumen es eso, lo que decía Nuria, como hemos pasado de tener iniciativas más a nivel, pues, individual dentro de aulas y al compromiso de centro para que hiciéramos posible que se trasladase a todo nuestro alumnado. ¿Por qué? Pues porque creemos que el cooperativo y la inclusión está muy ligado, porque los que experimentábamos dentro de las aulas, pues, implementábamos, pues, las estrategias derivadas del programa de Cooperar a Aprender y Aprender a Cooperar de Puyolás y Lago, pues, nos dábamos cuenta que generaba, pues, momentos muy interesantes donde el alumnado era el protagonista de la inclusión. Entonces, queríamos caminar en ese camino y planteamos lo de los ámbitos de aprendizaje, que esto implicó, hablabais antes también, de la importancia de los procesos de formación y de incorporación continua de mejoras, ¿no? Entonces, nosotros hicimos una transformación, apostamos por una transformación también a nivel organizativo, nuestras compañeras de la FON, porque en esta organización, en ámbitos de aprendizaje inclusivos, que así le quisimos llamar porque era como nuestra búsqueda principal, pues, palabras claves serían, pues, edades mezcladas. Dentro de estas edades mezcladas, pues, pasábamos a imaginaros, trabajábamos también un poco por ciclos, ¿no? Infantil, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, pues, si nos situamos, por ejemplo, yo ahora estoy en tercero y cuarto, pues, tercero y cuarto, en vez de trabajar en dos aulas, siempre tuvimos mucho alumnado en aula, entonces la ratio era muy elevada, por lo tanto, pasábamos de trabajar en dos aulas, de tercero y cuarto, imagínate, en cuatro ámbitos, distribuíamos ese alumnado, que es 50, en cuatro ámbitos, con lo cual bajábamos la ratio a unos 12, 13, 14, depende, ¿no? Entonces, para nosotros, igual que nuestras compañeras, consideramos que aumentamos la calidad de la enseñanza. Y aquí, en estos ámbitos, trabajamos simultáneamente, desde infantil hasta sexto de primaria, y trabajan, pues, más o menos cada grupo de ámbito, tiene tres o cuatro equipos base de cooperativa. Entonces, es como el equipo base, que también permanece durante todo el curso, el mismo equipo, y en estos equipos, pues, lo que tratamos es de que vayan pasando por los diferentes, o sea, que implementar los diferentes ámbitos, tanto de la cohesión, que, tal y como dijo antes Lago, pues, es imprescindible, es el pilar básico del cooperativo, tenemos que ofrecer a los niños oportunidades para que se conozcan y para que respeten de forma natural la diferencia entre ellos y dedicarles un tiempo dentro de la programación. Así también, pues, las estructuras que después, más que de forma aislada, que antes se hacían como más aisladamente, y como dijo Nuria, pues, en el momento en el que empezamos a diseñar situaciones de aprendizaje, creíamos que tenían, que teniendo un contexto, pues, iban a ser más significativas para el alumnado, entonces, pues, pretendimos eso, vincularlas también a estas situaciones que diseñábamos en los diferentes ámbitos. En palabras clave también para nosotros en los ámbitos, pues, es la coordinación del profesorado, porque este trabajo implica que el profesorado se tiene que, y debe coordinar. Otra palabra clave para nosotros es el modelo que somos para nuestro alumnado. Creemos que si el profesorado no coopera, nuestro alumnado le costará mucho más, y también somos un modelo para las familias. Cuando creamos este modelo organizativo, el grado de cooperación entre el profesorado creció, y también así en nuestro alumnado y familias. También con los ámbitos aplicamos una evaluación formadora, donde queremos, y esto también está muy relacionado con el aprendizaje cooperativo, porque creemos que nuestro alumnado es el responsable principal de una evaluación en la que identifica dónde está y cómo, o sea, qué debe mejorar y cómo debe hacerlo. Vale, si definimos un poquito el aprendizaje que dijimos antes, bueno, pues, lo que hacemos es implementar estos tres ámbitos, ¿no? Y un aspecto muy importante para la implementación del cooperativo en estas situaciones de aprendizaje son los procesos de formación e innovación. Resaltamos esto porque para mejorar el diseño de las actividades y adecuarlas a un modelo DUA para asegurar la presencia, participación y progreso de nuestro alumnado, debemos de tener esta formación y este acompañamiento constante. Actualmente, por ejemplo, estamos, pues, como nuestra formadora, nos acompaña para revisar las tareas e incorporar mejoras. Entonces, creemos que la autocrítica del profesorado debe ser un ingrediente que nunca debe de faltar. El ámbito A, va a explicar Nuria un poquito cómo lo organizamos a nivel de centro. Vale, cuando diseñamos estas situaciones de aprendizaje en los ámbitos, pues, incorporamos, como decía Marta, los tres ámbitos dentro del diseño. Entonces, durante las primeras sesiones, lo que hacemos es juntarnos en equipos mixtos, de quinto y sexto, por ejemplo, que es en el que estoy yo, y de ahí, pues, hacer diferentes dinámicas para acabar, pues, diseñando esos equipos base que van a ser cuatro, en este caso, porque son un aula de quinto de 25 alumnos, un aula de sexto de 25 alumnos. Entonces, se forman cuatro equipos, como decía Marta, de 12, 13, 12, 13, alumnas y alumnos que se mantendrán durante todo el año. Entonces, irán rotando por los diferentes ámbitos de aprendizaje. Cuando acabemos el ámbito A, pues, nos vamos ya a empezar esas situaciones de aprendizaje donde también se llevan a cabo durante, pues, diferentes dinámicas de cohesión. Si nos vamos ya al ámbito B, nosotros a nivel centro, decía Marta antes lo de la formación, para nosotros es muy importante porque tenemos profesorado nuevo todos los años, entonces, bueno, cuando se incorporan, empezamos siempre poniéndole un profe de referencia que le guía y la acompaña, y esto es muy fácil, gracias a tener también las parejas pedagógicas, lo de la docencia compartida, que decíamos al principio. Entonces, establecimos como un pequeño plan de las estructuras que llevamos a cabo desde educación infantil hasta sexto de primaria, de manera que sean graduales. Entonces, en educación infantil, sobre todo, en base a lo que hemos hecho durante todos estos años, se llegó a la conclusión de las que mejores le funcionaban a las profes, era el folio giratorio y lápices al centro. Entonces, ya si nos vamos a primero y segundo, aparte de esas dos, incorporan también el número y números iguales juntos. Si subimos para tercero y cuarto, aparte de esas cuatro, también la estructura de uno, dos, cuatro y la lectura compartida. Y en quinto y sexto, ya empezamos a utilizar estructuras complejas. Entonces, esto nos marca un poquito eso, la facilidad y la estructura a nivel de centro, la organización. Y ahora Marta nos va a contar un poquito el ámbito B. Estas son dos estructuras, una que se llevó a cabo en el curso 2022-2023, con el alumnado de quinto y sexto de primaria, en el ámbito STEAM, y la otra también es en el ámbito STEAM, en el curso 21-22. Vale, pues estas estructuras las hemos grabado porque pertenecíamos, bueno, pues como antes dijo Lago, tuvimos la suerte de participar en el grupo de investigación organizado por la Universidad de Vic y donde lo que hacíamos era compartir las prácticas con otros centros donde poníamos el foco en cómo adaptar las estructuras para que el alumnado que encuentra barreras, minimizar estas barreras. Entonces, sí que encontramos también que es una muy buena práctica, pues hacer grabaciones, compartir experiencias, dar el feedback entre nosotros, y así identificar mejoras para poder incorporarlas. Bueno, pues aquí en este vídeo que estamos viendo, a ver si se puede poner en grande, Muria... Vale, pues como veis ahí está Samuel, que es el niño que tiene las gafas. Y bueno, él en ese momento, bueno, es un niño OTEA con un nivel 3, o sea, con una afectación importante, y Iria, que es la niña que está a su lado, pues es en ese momento, ellos formaban, bueno, el equipo de cuatro, como veis, y estábamos poniendo en práctica una estructura 1-2-4. Entonces, este era el momento individual donde estaban pensando causas sobre incendios, ¿no? El porqué de los incendios. Entonces, como veis, bueno, los cargos que en este momento les tocaban era Iria, era el ayudante, que es un cargo súper importante porque es un poquito esto de... Tenemos que... Tienen que saber cuáles son las funciones de cada uno de los cargos para poder ayudar a cualquiera de los miembros si necesita ayuda o si se le solicita, ¿no? O brindar ayuda. Y entonces, en este caso, Samuel era el portavoz. Entonces, en su momento 1, Iria, antes de empezar su trabajo, se asegura de que él tiene sus pictogramas que eran, bueno, pues el acceso a la escritura en ese momento era de esa manera. Entonces, se asegura de que lo tiene todo listo. Y ahora, en este momento 2, que están compartiendo información, es muy bonito porque es como que Iria descubre también y dice, ah, qué bien porque Samu nos está aportando esto que a mí no se me había ocurrido. Entonces, le da importancia y valor a lo que Samu también aporta, ¿vale? Después, en el momento 4, lo ponen en común todos y el vídeo es un poquito largo, pero vamos a ver ese final que nos parece como muy espectacular porque es la satisfacción de un trabajo compartido y bien hecho porque todos juntos valoran el trabajo de todos y acaban dándose... Ah, bueno, claro, porque aquí él es el portavoz. Entonces, veis, ahí están todas organizando, cada equipo tiene que hablar de esas causas que entre todos han pensado, primero el momento 1, después el momento 2 en parejas y después el momento 4. Y qué pasa, que más tarde, cuando lo preparan, como él es el portavoz, tiene que explicarlo al resto de los equipos, ¿no? Entonces, están súper implicadas en cómo lo va a hacer Samu. Veis ahí que están todas comentando con él, ¿no? Y le están explicando, ta, ta, ta. Ahí en ese momento no solamente es el ayudante, porque realmente es una ayuda de todo el grupo, porque todo el grupo va a tener... O sea, sus ideas se van a ver vistas representadas por él. Entonces, hacen lo posible para que Samu haga su exposición. Se ayudan también con esos pictogramas, es decir, adoptamos la estructura para que él tenga... Pues para que se le minimicen sus barreras. Y finalmente, ahí está, él va hablando y ellas van como reforzando lo que él va diciendo. Y después, al final de todo, vemos cómo, pues, animan y... Ahí siguen haciendo la explicación. Y al final de todo, vemos cómo le están dando enhorabuena, enhorabuena, lo hemos hecho genial. Y todos se sienten satisfechos del trabajo. Y en este otro, que es al año siguiente, es un lápices al centro. Pero aquí el reto era que el niño que tenía barreras, que en este caso es Sikker, es el niño que está aquí, pues lo que le pasa es que decíamos, vamos a ponerlo con este cargo que es el cargo de coordinador. Entonces, considerábamos que, de nuevo, el rol del ayudante, pues, era como que muy importante, ¿no? La ayuda que sale naturalizada de todos, pero el cargo del ayudante en este caso, pues, era un papel importante para que él se sintiese animado y pudiese organizar el trabajo en equipo, de alguna manera establecer los turnos. Y aquí la estructura es un lápices al centro, donde Iker es el que está dando paso a sus compañeras para que den la opinión sobre, en este caso, era sobre la industria textil y cuáles eran sus repercusiones en, o sea, el impacto en el medio ambiente de la industria textil. Y entonces tenían por ahí un montón de fuentes de información. Él sí que tiene acceso a la lectoescritura. Y entonces, en este caso, no se adaptaron los pictos, pero sí se adaptan los tiempos. Y sí que aquí es súper importante lo que valoramos, el modelaje de la ayuda. Como estábamos en quinto y sexto, estos niños, de alguna manera, han sido modelados y aquí es cuando ves que ya no necesitan que el profe se convierta en un guía y no necesitan casi la ayuda de ningún adulto, porque ellos ya han incorporado esas estrategias de ayuda también con esas funciones y esos compromisos pautados que son importantes en el cooperativo, donde a veces el compromiso individual de un niño se liga a la necesidad de otro. Entonces, aquí es donde de repente como profes nos sentimos súper satisfechas y decimos, esto funciona, ¿vale? En estos vídeos vemos cómo esperan su tiempo, se encargan de que hasta que él no ha comprendido lo que tiene que escribir o lo que tiene que hacer, no continúan adelante de una forma muy natural. Por aquí siguen adelante con sus cuatro preguntas, que tenían cuatro preguntas relacionadas con la industria textil. Van buscando información. En algún momento se levantan a ver el mapa. Siguen explicando. Se aseguran de que él escriba lo que todos han decidido que deben de escribir. Y también aquí Andrea le está revisando, ¿no? De que lo tenga todo correcto. Incluso le dice, mira que aquí te falta una letra o te falta una tal. Incluso valora su opinión en un momento también. También. Como dice Iker. Sí, da este, que esto nos llamará mucha atención. Y haciendo bien, como dice Iker, argumenta, ¿no? Entonces, pues consideramos que, bueno, que es una satisfacción, ¿no? Para el profe ver estos momentos. Luego, más para adelante, vemos cómo, bueno, pues avanzan. Porque es una estructura donde necesitan un tiempo para realizarla. Pero él, otra cosa que también valoramos en los dos casos, simplemente es el que hayan permanecido todo el rato en la estructura. Queremos que, como los compañeros les confían en ellos, lo consideran parte importante también del equipo y demás, hacen que ellos permanezcan de una forma naturalizada dentro de toda la actividad. Porque aquí veis que son casi 15 minutos. E Iker, al final veremos cómo también victorean un poquito, pues el haber llegado al final, el haberlo explicado. Incluso él se relaja y tiene, si os dais cuenta, tiene ahí unos objetos de pertenencia para él, que en muchas ocasiones pues juega con ellos. Y entonces, en el último momento, coge esos objetos, que no los había cogido hasta el momento, y hace como ese momento de excitación de hemos llegado al final, ¿no? De recompensa. Ahí siguen con la estructura adelante. Están dándole contestación. Andrea sigue orientándolo. Aquí ya está cansado, porque claro, después ya de todo este momento ya se le nota, pero aún así sigue adelante. Siguen debatiendo sobre lo que consideran, teniéndole él en cuenta. Él sigue apuntando, como veis. Ella es súper atenta también. Ella, sí. Estos son los demás grupos, ¿no? Que están haciendo la misma actividad, concentrados en su tarea. O sea, eso que tienen en el centro de la mesa es como que les guían. Ahí tienen los cargos de cada uno. Y también un logo que les representa qué estructura cooperativa están haciendo. En este caso, la lápiz es al centro. Y ese cuaderno verde que se ve ahí al fondo es su cuaderno de equipo, ¿no? Que es también muy importante, donde van guardando pues todo lo que tiene relación con cómo van rotando los cargos, qué mejoras van incorporando, qué compromisos individuales van marcando para que el equipo funcione mejor, qué objetivo de equipo consideran importante para el diario de sesiones, etc. Es como un portfolio. Como un portfolio de cómo van. Porque como dijo antes, no podemos pretender que nuestro alumnado trabaje en cooperativos y nosotros enseñarles, ¿no? Entonces, ahí estábamos con la victoria, satisfacción. Creo que ahí estábamos el número. Sí. Ir acabando, entonces. Vale. Bueno, pues nada, ya para terminar, hablamos del ámbito A al ámbito B, ahora quedaría el ámbito C. Muy sintético, por favor. Muy sintético. Simplemente decir que, un poco también lo que hicieron nuestras compañeras, resaltar la importancia de la constitución de equipos teniendo en cuenta aquel que ayuda más y aquel que tiene como más capacidad para ayudar y aquel que le cuesta un poquito más, que deben de estar mezclados. Grupos heterogéneos nos parece muy importante. Para asegurar una participación equitativa o buscar una participación equitativa de interacción simultánea. El cuaderno de equipo como portfolio para que los niños sean partícipes de cómo su aprendizaje se va formando. Estableciendo estrategias de coevaluación y autoevaluación a través de los diarios de tarea y con una evaluación formadora donde el alumnado vaya regulando su propio aprendizaje y sus decisiones se vayan teniendo en cuenta. Y ya para concluir, pues tenemos aquí un vídeo que rescatamos hace unos años, pero nos parece que resume muy bien lo que muchas veces familias nos quieren transmitir. Y decían algo así que al final de este vídeo, algo así como que lo importante que es nuestro rol como profesorado. Y dice, palabras textuales de la madre, dice así, si los profes no se implican, el alumnado tampoco lo hace. Esta actitud de inclusión viene de las casas, del profesorado. Pero educar y aceptar la diferencia es lo que es la inclusión. Y creemos que la importancia de que todos los alumnos tengan la oportunidad de aprender con los que tienen más barreras porque ellos son los que van a trasladar este aprendizaje a la sociedad del futuro. Y así, entre todos, haremos una sociedad más fuerte, más justa, más solidaria e inclusiva. Y un poco haciendo referencia a esto, el otro día, el viernes pasado, me pasó una cosa muy bonita, que vinieron el grupo que veis ahí, el último que expuso a Marta, donde estaba Iker, el niño que encuentra más barreras, y venían las alumnas todas y lo primero que hicieron ya fue preguntarme qué tal estaba él, porque él flexibilizó, se quedó un año más con nosotros, y con quién estaba sentada, y si le apoyaba, si le ayudaba, si se sentía bien, o sea, esa preocupación, eso solo se crea trabajando en equipo. Entonces, bueno, queríamos terminar con eso y con nuestra... Nuestro lema del cole, que es mucha gente pequeña, lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. Muchas gracias por contar con nosotros y esperamos que hayamos asomado una ventanita en nuestro pequeño proyecto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros, por lo que habéis estado compartiendo. Claramente han sido experiencias inspiradoras en muchos planos y esa creación de lazos tan necesaria para el desarrollo de una educación más inclusiva, entre familias, profesorado, alumnado, ha quedado evidenciada desde lo que habéis mostrado. O sea que muchísimas gracias. Había compañeras que estaban por el chat diciendo que enhorabuena, que les interesaba muchísimo lo que estabais compartiendo. Había alguna duda específica que hablaban de si el cargo cooperativo que comentaban las maestras de las compañeras de la Escuela de Afón, que si duraba un año o cuánto duraba. En cualquier caso, al hilo de esa pregunta, pues vamos a proyectar ahora mismo un QR que os va a dar acceso a más materiales y específicamente también a la red a la que ha aludido al inicio José Ramón Lago de la red Queleidón para poder conocer las experiencias que ahí se comparten, los materiales de los que disponen y algunos otros que también hemos incluido en los que seguramente se encuentre respuesta a esta pregunta y a otras que os puedan surgir o que os surjan a partir de ver el vídeo quienes nos estáis viendo en diferido. Y eso, y ahora mi compañera Cecilia pues va a cerrar el encuentro. Bueno, José Ramón, antes de hacer el cierre, pues quieres comentar algo o quieres comentar algo. Nada, simplemente darle las gracias a Marta y a Laia y a la otra Marta y Nuria por mostrar lo que nos han mostrado y bueno, yo estoy muy emocionado de cómo he visto, de cómo son los alumnos capaces de hacer realidad lo que dice Gordon Porti. Bueno, pues muchas gracias por ese cierre, José Ramón, en donde también vemos como, pues bueno, desde los ojos de tus docentes, de tus ojos, que bien sabéis todo lo que hay detrás, pues bueno, que sin ningún lugar a dudas todo esto que estamos haciendo merece la pena, que la lucha por este derecho en sí misma merece la pena estar y cuando estamos viendo los resultados, cuando vemos al alumnado en este caso y a los docentes, pues bueno, pues como que se cargan las pilas. Gracias, muchas gracias por vuestra generosidad. Muchísimas gracias, Laia, Marta, Marta, Nuria, muchas gracias, José Ramón, por hacer realidad esto. Queríamos también, como siempre, agradecer a Beatriz, Vega, pues bien sabemos, Mariluz y Lucía, yo que estamos aquí, toda la ayuda que nos está prestando también para hacer realidad esto, aunque estamos haciendo desde un proyecto de muchas personas implicadas y mostrar realmente que esto de la impulsión es posible, es un derecho. La próxima sesión será el 29 de febrero. En este caso, podremos asistir a una larga historia de transformación de una escuela con una alta presencia de alumnado con discapacidad auditiva que nos mostrarán cómo han logrado introducir cambios, cambios importantes a todos los niveles de la escuela, cómo han superado las diferentes barreras que se han ido encontrando en esta larga trayectoria y cuáles son los retos a los que también se están enfrentando en este momento porque nos mostrarán en definitiva que estamos hablando de un proceso constante de revisión y mejora. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estáis acompañando y nos vemos el 29 de febrero. Gracias. 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 Gracias.